¿Cuántas veces te pedí? Que no jugaras con mi corazón ¿Cuántas veces te lloré? Con amor te supliqué Que me quisieras Me decías ahora sí Te lo juro todo cambiará Y de nuevo y sin razón Te burlabas de mi amor Con tus promesas Pero hoy me decidí Y te quiero muy lejos de mí Y no llores por favor No me pidas más perdón Te lo juro mi amor se terminó Adiós amor Esta vez ya no voy a creer En tus promesas Si por fin decidiste cambiar No me interesa Ya no creo más en ti Ya no creo más en ti Adiós amor Yo te pido con el corazón No vuelvas nunca Si la vida te da nuevo amor Te pido nunca Le hagas tú sufrir Como me hiciste a mí Si la vida te da nuevo amor Por favor no le hagas sufrir Internacional Pero hoy me decidí Y te quiero muy lejos de mí Y no llores por favor No me pidas más perdón Te lo juro Mi amor se terminó Adiós amor Esta vez ya no voy a creer En tus promesas Si por fin decidiste cambiar No me interesa Ya no creo más en ti Ya no creo más en ti Adiós amor Yo te pido con el corazón No vuelvas nunca Si la vida te da nuevo amor Te pido nunca Le hagas tú sufrir Como me hiciste a mí Si la vida te da nuevo amor Por favor no le hagas sufrir Es el sabor De las chicas sonideras Adiós amor Adiós amor Adiós amor Con el tiempo verás Que este amor que se va No lo podrás olvidar Adiós amor Adiós amor Hoy me voy de ti Quiero ser feliz Y por eso me alejo de ti De ti Ok ¡Gracias! Adiós amor Gracias por ver el video.